Con el propósito de sanar las dolincias de las personas de escasos recursos económicos, sobre todo de los pobladores de las zonas rurales, la parroquia de Huari instaló el consultorio médico Virgen del Rosario, la misma que será monitoreado por profesionales de la salud y las Madres Dominicas del Santo Rosario. Doy gracias a Dios por permitirnos realizar esta misión desde el año 1969. Doy gracias sobre todo también a los padrinos, a nuestro padre Walter, nuestro párroco, y a todos ustedes hermanos, por su apoyo incondicional, con apoyo de ustedes, este consultorio, Mamá Huarina seguirá adelante. Para ello nosotros pedimos sus oraciones, su apoyo, y de esta manera continuaremos la misión que el Señor nos ha encomendado. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia, gracias por todo lo que han hecho por nosotros tantos años, y necesitamos su apoyo de ustedes. Muchas gracias. El consultorio médico abrió sus puertas luego de ser inaugurado por el alcalde de Huari, profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, en calidad de padrino, así como ilustres ciudadanos huarinos que participaron en esta ceremonia de apertura. En este ambiente se atenderán consultas médicas, de enfermería y entrega de medicamentos, tras un horario programado, indicó el galeno, quien se encargará de las atenciones. Sí, el apoyo va a ser para toda la población guarina, la gente más necesitada, acá apoyando a las madres y al padre para poder inaugurar este año. ¿Hay algún horario, doctor? Bueno, las atenciones van a ser diarias, pero de acuerdo también al horario que nosotros tengamos libre para poder atender. Se va a publicar el horario acá afuera para poder atender. El acto de inauguración finalizó con un brindis de honor en el que participaron las autoridades locales, el párroco de Huari, Walter Flores Lara, honorables ciudadanos y población guarina. Brindemos también por la salud de los padrinos, por la salud de las madres religiosas de las Dominica de Santo Rosario, por el equipo de la salud y por todos ustedes aquí presentes. Salud con todos. Gracias. Salud, señor. Salud, señor. ¡Suscríbete al canal!